Unión cero en Santa Fe, recupera Nani, toca para Corbalán Espera, Trollansky, lucha el pocho El Isari, adentro va García para descontarlo, tiene Trollansky, eso no es, eso no es ¡Gol! De Unión es de Trollansky a los 41 y en Santa Fe, Unión 1, Defensa 2 Bueno, utilizó otra forma y le dio resultado, abrevió por la izquierda Y utilizó en un movimiento habitual en Trollansky, en este caso a El Isari Bien sobre la raya, siempre valorando cuál es la ocupación del área Muy bien El Isari, porque él ya sabía que la descarga La pide Luna, viene la pelota para Luna, mena Cortando el ataque le queda al Kuki, el Kuki para Trollansky Abriendo para Luna, más por uno más y el pelotazo ¡Gol! Floquito de lo del enganche, ¿no? En el EREC Rojas Sí, hoy no ha tenido buen partido Poca participación La pelota de Trollansky, rella de fondo el centro No llegó el El Isamón Lo sacaba Caruso, señores, no hay tiempo para más Final del enganche ¿Quién pasará a los penales? Unión a dos sud, comienza la serie Va Trollansky, Trollansky ¡Ah! El de Unión Hoy son 22, Trollansky Desde el comienzo hasta el final con la cabeza levantada Fíjense, mirando todo el tiempo el arquero En el último segundo, mira Apenas la pelota Cruza Y engaña A De Bortoli Va Kirchner Ingresó en la segunda parte El primero para el doque Sí, dígame Que jugó en Unión, digo En el año 2010-2011 Bien A la espalda le dijo Que se la tiraran a Trollansky Justamente Después de la pivoteada Cardona que la revienta Y ahí la fue a buscar Franco ¡Trollansky! ¡Gol! ¡Ah, qué golazo! ¡Gol! Exigen los tres delanteros de Argentino A los cuatro defensores de Unión Corbanan La pide Milo Se manda Trollansky Ahora por la zurda Amagando Perdido frente a Sandoval Recuperando a Milo La deja otra vez para Trollansky Se viene Unión bien parado Atención que la pide Bob Probonar ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! Señoras y señores Tremendo golazo Venía bien parado El Tata Te dije Le perdió Becha Ahí nomás Le perdió Cartucho Golazo de Unión Qué buena pelota El palo izquierdo de Chávez Que nada pudo hacer Lograron a cero Excelente Si se quiere llevar algo hoy De este encuentro con Unión El centro será de Carabajal Buscando la cabeza De Gómez Andrade De Jaymaro También de Botinelli ¡Cabezazo! ¡Trollansky! ¡Gol! Al banco 3 Le dice Madelon Botinelli Arriba Jiménez No pudo Federico Le queda Méndez Qué buena pelota Para que vaya a buscar la Trollansky Va Franco El pelotazo ¡Gol! ¡Gol! Del Tate De Unión Franco Trollansky Que ingresó hace minutos Lo manda Unión Con este resultado A jugar la próxima fase de Copa Superliga YPF Infinia 3 a 0 Lo gana el Tate No había sido bueno El segundo tiempo Unión después del gol De Mazola Sin embargo Unión siempre Mazola Ahí está Trollansky El zurdo Abre para la llegada De Fraga Pane Que juega muy bien A marcar Quiñón Fraga Pane Para girar Al área Trollansky El centro Para Mazola La bajó Que buena para Trollansky Y va a Trollansky ¡Gol! 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 De Unión Antes del minuto Trollansky El zurdo Definió Unión 1-0 Trollansky El apellido Del gol Que bueno es Para un equipo Arrancar así Y que malo Lo es Para el rival Gran acción De Fraga Pane Lo siguió Quiñón Pero no pudo marcarlo El centro Llovido Para que Mazola Lo marca Tiago El brasileño Unión Para aumentar En 13 minutos Primera parte Directo El diestro Zavala Trollansky ¡Gol! ¡Gol! De Unión Repite Franco Trollansky A los 13 y medio De la primera parte En Santa Fe Unión 2-0 Trollansky El apellido Del gol Por duplicado A los 47 segundos De zurda Y a los 13 minutos De cabeza Zavala La pone en juego Toda la Imagen Es con esta corrida De Mazola Y Tiago Pañuzate En primer plano ¡Gol!